Se mantiene el gobernador Adán Augusto López Hernández en el ranking de los 10 gobernadores mejor evaluados del país y se ubica en la tercera posición entre los mandatarios de Morena, según la más reciente encuesta de consulta Mitoshky. La encuestadora ubica en el noveno lugar al mandatario estatal con una aprobación alta de 45.7%, 3.2 más que en la encuesta realizada en diciembre del año pasado, que de igual manera lo ubica en la misma posición. Los resultados lo ubican por arriba del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, quien se encuentra en el décimo lugar con 44.7%. En la calificación para mejores gobernadores por partido, el morenista López Hernández se ubica en el tercer lugar después de los mandatarios de la Ciudad de México y Chiapas, quienes ocupan el primer y segundo lugar con una aprobación de 59 y 50.7% respectivamente. En tan solo dos meses el mandatario creció seis puntos, ya que en el mes de noviembre se ubicaba en la posición número 11 con una aprobación de 39.9%. Margarita Hernández, Noticias TVT.